Más información www.mesmerism.info Arrancamos, este sigue el oficial, el verdadero, el primero, bueno si no lo vieron se lo dejo por ahí, si lo queden ir a ver, fue como de prueba, para ver como se hacía, ahora si, era como las prácticas, una cosa de la pretemporada, este sigue ya oficial, 2.40 esto, 2.40, es de 10x5, 2.40, bueno le tiramos por la juguera acá que parece que es cara, y miren esta que se veía ahí, esta que se veía ahí, esta se veía en las fotos, pero bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar a sacar para afuera, y a revisar a ver que pasa, ahora si arrancamos con todo, muchas gracias por los que están del otro lado ahí como siempre, y voy a tener que hablar rápido y fuerte por los aviones, estamos cerquita del aeropuerto, pero bueno, vamos arriba, vamos arriba, bueno por lo que vinimos, vamos por lo que vinimos, ahí le voy dejando los precios, le voy dejando los precios ahí, la juguera, vamos a ver que pasa, y a ver, vamos a empezar con esta, mirá esta, vamos con esta ahí, vamos ahí a ver que pasa, bueno, a ver, arrancó la temporada de casa de tesorito, carterita, marcha para la feria, ropita de niño, ahí le chequeo rápido, feria, muchas ferias, feria, muchas, mirá estos nuevitos están, nuevo, nuevo, feria, están esta ahí, está bueno, está bueno, mirá, unos Reeboks, todo, patita de nincho, bien, bien, pinta lindo este, vamos con otra cajita ahí, ok, vamos al río, ahora sí, ahora sí, a ver esta, arrancó la temporada, se terminan las vacaciones, mirá acá, a ver, a ver acá, un DVD, un DVD esto, vamos a hacer así, le voy a mostrar así, miren, miren, miren cómo hacemos, ¿por qué? por lo de las buenas cosas, mirá acá, de lentes, ¿verdad? lentes, uuuh, hay cosas de vidrio, hay cosas de vidrio, pero no hay una cartera, tiene la cámara, es una cámara esta que, que saca la foto y enseguida la escupe ahí, chiquito, la saca ahí, este puede ser, puede ser buena esta, ahí está la buena, ahí está la foto, miren, de un niño, esa puede ser un tesorito, el primer tesorito, acá, fotos de un, de un bebé, una cartera, taca, taca, esto, y bueno, mucha, mirá otra camarita, otra camarita, vamos a separar, no mojando ahí los tesoritos, acá en este, en ese canastito ahí, ropa, mucha ropa, que está buena, miren esta, buena ropa, es de niño, pero, está buena, se ve buena, y no mucho más, bueno, cualquier cosa, si aparece algo, ahí le muestro, pero, mirá acá, mirá esta, ven, empezó a salir la billo, bueno, no, pero no, no es nada, nada bueno, creo, los lentes ahí, ok, vamos con otro, vamos acá, vamos acá, a ver, a ver acá, bueno, están las Louisville, pero hay una, de una Adidas, esta, una Adidas, y este, ¿qué le pasa a esta, ven? ahí, mirá, vacía, no tiene nada, así que tenemos que conseguir esta otra, y ver si son originales, ahí tienen como un número de serie, ¿no? y se ven bastante, auténtica, pero bueno, ahí está más o menos ahí, vamos a ver si aparece la otra, ¿eh? seguimos, seguimos, a ver esta, a ver esta, la mesa, esta es la mesita, acá, fila, uno fila, mirá este, son Gucci, ¿qué son? las que ahí no, no son Gucci, mirá, son del rosa aparte, no, 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 y, ¿qué más? ropa, una almohada, ropa, ropa, puede haber cosas entreveradas, ¿no? pero, coach, unas coach, dejamos por ahí, cualquier cosa, también lo voy dejando a los precios, una crema, y, ¿qué más? ¿qué más? ropa, más ropa, ok, ropa, ropa, sí, estamos bien, a ver esto, un libro, un libro, ok, estamos bien, estamos bien, esto es una cajita cerrada, cajita cerrada, a ver, ah, salió el solcito ahí, con cosita de cocina, ¿qué hay por acá? ¿qué es esto? ah, una percha, cocina, ok, está bien, creo que hay un poco basura ahí, ¿no? a ver este si está completo, a ver este si está, mirá ese, a ver si está completo, vamos a ver, muevito, ¿verdad? muevito, está enterito ahí, están todas, las tapas, todo, ok, nada, caí de cosas, le dejo el precio también, pero, ahí van saliendo, van saliendo, los tesoritos 20, 23, otra, otra, vamos con otra, ok, mirá una estantería de vidrio, está buena, está buena esa, vamos ahí, a ver, acá apareció un precio, miren, miren el primer precio, de las bollas, 100 dolaritos, pero, esa caja está nuevita, mirá la de nosotros, mirá cómo está la de nosotros, igual está, dentro está nuevo, pero, 70, la vamos a poner en 70, 70 la vamos a publicar, para arrancar el año, en oferta, ok, a ver qué más, vamos a ver qué más hay, a ver, otra más, mirá, otra más, esta ya más grande, pero, está bueno, a ver acá, unos adidas, por acá que hay, estas que son, bueno, están estas acá, y estas del ventilador, y estas acá, está bueno, este capaz que por día, en la feria, los ventiladores, se venden de toca, acá se venden rápido, el ventilador, está medio, medio, está medio apretado, está, está bueno, cosita de baño, nuevo, 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 y esto, ok, miren esta cerradita, vamos a revisarla ahí, a ver, a ver qué hay acá, a ver qué hay acá, lo bueno es que arrancamos el año, también de cero, ya casi que vacío, así nada, porque miren que se acumulan cosas, se acumulan cosas, pero bueno, vamos a ver qué pasa, miren estos Reeboks, nuevitos, están nuevos, nuevos, creo que pueden marchar para eBay, una olla, olla con cosas, con ropa, más ropa, ropa, una bandeja acá, es una bandeja, a ver esto, a ver si no hay plata, algo no, papeles, papeles personales, y todo ropa, ropa de niño, eh, bueno, hay que encontrar los otros Reeboks, tenemos que encontrar los otros de esto, y, las otras Louisby, que deben de estar de ahí, pero, tienen que estar ahí, pero bueno, y eso todo ropa ahí, de niño, una espuma, o sea, hay cositas, van saliendo cositas, tenemos que quitar 2.40, así que, bueno, con la olla, vamos a andar ahí, vamos, vamos a ver, vamos a ver, al final qué pasa, siguiente, bueno, vamos, vamos, vamos a poco, vamos sacando de adelante, a ver, en esta, a ver, en esta acá, ¿qué hay? mirá, acá está la tapa del collero, fotos, ahora vamos a volver, aquí está mi walkie, a ver, mirá, 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 mirá eso, no, pero esto es, billu billu, me parece, no creo, no creo, vamos a mojarla ahí, y a ver este, a ver este qué pasa, ahí, a ver que tiene piedras, piedrita, bueno, no está mal, habrían que ver, de ver qué piedras son, y qué, ahí tiene cosas, no, puede haber algo entreverado, náutica, lámparas, una camperita adida, de niño, mucha ropa, cantidad de ropa, qué más, qué más, Miami, mirá, nuestra chancleta, Skechers, de niño, más championes, por ahí abajo, ropa, ok, está bien, está bien, igual, nada, la seguimos revisando, y si sale algo bueno, le voy a mostrar ahí, pero nada, seguimos con otra, a ver qué pasa, bueno, qué se debe poner, una cama, eso, una mochila, ya la vamos a revisar, es una escalera ahí, está buena, esto, cremas, qué hay acá, crema, shampoo, sí, cosa de baño, que bueno, por lo general, a veces las cosas, cuando están los estores, cuando están afuera, agarran como olor, y es, no sé, más el calor, eso debe estar todo para tirar, una caja de, no esta caja de tornillo, está buena, cajita de tornillo, ok, y esta, a ver qué pasa acá, a ver, qué tenemos acá, a ver acá, vamos a revisarla, a ver qué tenía esto acá, están estos, zapatitos, zapatitos, creo que feria, feria, ya en el año, ya metimos feria también, papeles, esta cartera, qué será, creo que nada, feria, purguero, y no era de zapato nomás, ok, vamos, vamos a seguir, a ver qué más encontramos, mirá esta, una licuadora, y está ahí, mirá, está nuevita, 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 no, después sale el precio ahí, y ya es, y ya es, esto qué es, Arcadia, no sé qué, no sé cuánto, qué será, un sobre, un tipo, no, saben lo que es, tipo como una, una carpa, me parece una carpita chiquita, y, qué hacemos, revisamos estos dos, a ver si salen, hay que sacarlas arriba, bueno, cochecito, vamos a sacar, ah, es un coche de perro, sí, coche de perro, está bueno, puede ser ese, puede ser que valga el, a ver, vamos por acá, a ver, se desfondó la cajita, se desfondó, y que tenía, miren de Cuba, salud grande para todo Cuba, 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 adormos, un peine acá, un peine, qué más, lapicera, y esto quería ver, a ver, qué tenemos por acá, uno de estos, un Buda, no sé quién es, y qué más, qué cantidad de zapatos, miren, acá hay más zapatos, mirá, ya salíamos, ya el chequeo, el chequeo rápido, mirá, un chequeo rápido, zapatos, zapatos, bueno, buena ropa, ropa de mujer, una chancleta, está bien, está bien, vamos ahí, vamos a seguir escarbando, a ver qué, a ver qué sale, qué tuesosito sale en este año, vamos a ver, vamos a ver, un lavapata, esto, para lavarse las patas, esto qué es, no, pero no tiene nada, una carterita, una almohada, creo que va a ser para tirar, basura, y bueno, empezamos a revisar, mirá, peines, un zapato, mirá, 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 pero no, no, esto no es original, ni mirándolo de acá, Australia, ¿verdad? Esto no es original, miren adentro cómo es, pero en la feria capaz por un 20, un 15, un 30, pero no es auténtica, vamos a dejarla ahí, como tesorito, para que lo miren ahí, qué más, qué más, un bolsito, Steve Madden, se imaginan que sea original, pero no, no, no es original, y todo ropa, ¿verdad? Qué cantidad de ropa, pero no tiene olor, no, eso está bueno, no tiene olor, acá mirá, cantidad de películas, juegos, de PlayStation, PlayStation, acá puede haber algunos juegos buenos, ¿no? Se ven también ahí, juego computadora, y todo ropa nueva, en percha, ¿verdad? Y carteras nuevas, nuevas, un poco más de lo mismo, más de lo mismo, ahí ropa, ropa, y más ropa, ahí no creo que haya otra cosa, ahí, bueno, a ver, mira esta aspiradora, qué buena, qué buena es, está buena, Buena aspiradora, puede ser un tesorito, puede ser un tesorino, está buena, ok, a ver, a ver esta, a ver esta, tú, qué manera, a ver zapatos, zapatos, ropa, zapatos, ropa, zapatos, ropa, zapatos, ropa, zapatos, ropa, juegos, una sandalia, sino ropa, pastilla, a ver acá, acá pueden haber cosas entregradas, mirá, acá pueden haber cositas entregradas, cables, pastilla, pila, por acá, a ver acá, nada, nada, algún perfume, algo, no, más chancleta, una vela, por acá, igual está bueno para después revisarlo bien, como siempre, tirar la basura, seleccionar el pulguero, pero, está bueno, está bueno, ahí le damos una revisada entre todos, así que bueno, nada, vamos con este barril, a ver, a ver si está el chavo ahí, a ver en el barril, a ver, ropa, 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 estaba esa ahí, que lo saqué recién, un balde roto, se va para la basura, marcha para la basura ese, y a ver acá, mirá, HP, no es la mejorcita, pero bueno, capaz que, bueno, acá hay un montón, hay un montón de cables, a ver eso, son juegos de interno y todo, a ver, mirá los precios, ah, lo de la bolsa, miren, miren, eso, miren los precios, y miren los juegos, y ahí había unos cuantos, unos cuantos había, tesorita, hay que chequearlos todos después, ¿no? pero, hay cosas entreveradas, hay cositas entreveradas, como la ambutadora, ¿qué más hay acá? a ver, bueno, no mucho más ahí, hay que, nada, hay que revisarlo bien después, pero, hay cositas entreveradas, está bueno, está bueno, está bueno, para ser el oficial, arrancando el año, de nada, ya revisamos uno ahí, chiquito, si lo quieren ir a ver, se los dejo ahí, es rápido el video, salió un video rápido, ese fue como de pruebas, para, para arrancar de nuevo, a ver cómo, cómo se hacía esto, y acá, ¿qué más? pero este sí, este sí ya el oficial, y ya, no paramos más, mirá, todas las pinturas, acá hay más juego, de los que salieron recién, esto es todo para chequear, ¿qué más hay en el barril acá? un espejo, espejo, ropa, 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 sábana, me parece que hay ahí, está bien, está bien, ahí le vamos a revisar, y si sale algo bueno, se lo voy a mostrar seguro, ya queda menos, vamos ahí, ahora seguimos con el canastito, pero miren, este en el barril acá, en el barril, que no sé si lo notaron ahí, que yo pasé esto, claro, lo pasé rápido, miren lo que hay acá, pero no sé, estamos mirando, no sé si hay alguno bueno, bueno, pero puede ser que sí, igual, como no, tiene un colorcito, miren, por ejemplo, este, miren este, miren este, mirá ese, a ver si tiene alguna marca, algo, no sé, creo que no, pero, pero estaban ellos ahí, mirá, qué lástima, no tengo un imán, algo acá, pero, bueno, nada, si llegan a ser buenos, como al final del video, se los muestro, pero, estaban ahí, estaban ahí, seguimos acá, entonces, fue una parada, una parada técnica, ahora lo vamos a chequear, mirá, un teléfono, lentes, esto cosito acá, que hay unos perfumes, guantes, está bien, buenas cosas, hay buenas cositas entreverá, cepillo, esto que debe ser para el baño, no sé, a ver acá, ah, está vacío, a ver esto, no son de marca, no son de marca, esto que no se va enchufado, billutería, esto que es, un vaporizador debe ser, a ver, vamos a ver, vamos a ver, sí, o sí, o no, no sé qué, y bueno, un poco más de lo mismo, unos lentes ahí, esto, eso, y bueno, a ver acá, a ver acá, vamos a ver esto, qué es esto, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer así, pero está vacío, ok, está buena, está interesante, después cuando lo volvemos a revisar, van a aparecer cosas buenas, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, seguimos, seguimos, bueno, a ver acá, a ver acá, una riñonera, hay ropa nueva también, con etiqueta, ¿verdad? hay ropa nueva, con etiqueta, esto es todo ropa, pero bueno, pasa que los estoracen tan locos, porque yo digo que es todo ropa, y puede haber cualquier cosa, entre grado, ¿no? pero bueno, es todo ropa, ropa, vamos a ver si este año, vamos a ver qué pasa este año, todo ropa así, yo que sé, a veces después, en la casa seguimos revisando, y salen cosas, porque se me pasan en el toro, ya no, que lo ven, a ver esto, vamos a ver qué pasa acá, cerradita esta ahí, vamos a darle esta acá, mirá lo que había acá abajo, a ver si, mirá lo que había, antes, antes de darle ahí, una carterita, una cartera, no, zapatos, zapatos, ah, pensé que era joya, algo como billutería, ahí, pero, pero no, era esto, sí, ok, vamos con la misteriosa, a ver, a ver la misteriosa, acá había una misteriosa, acá hay otra coach, otra coach, una misteriosa, tesorito, ¿qué de estos son? esta es Guess, la perita Guess, ¿verdad? bueno, vamos cortando, porque pasa un avión de cada rato, pero miren el que hay acá, miren este, a ver, mirá el primero, nada, bueno, esas cositas ahí, pero no creo que sea nada, acá, me voy a mojarlo ahí, este, para nada, son todo, cositas, cositas ahí, billu, billu, y este, a ver acá, igual nada, pueden ser diseñadores, cosas así raras, ¿no? pero, pero bueno, ahí todo eso, todo el alambrerío ese, está bueno, está bueno porque uno se emociona, después nada, después igual hay que revisarlo bien, pero, pero bueno, la emoción del momento, está bueno, y esto es todo ropa ahí, ropa, ropa, vamos a tirar de nuevo para la caja, y seguimos con otro, seguimos con otro, ya falta menos, falta menos para el primer oficial del año, el primer partido, es una silla, no un catreto, un catreto, está bueno, un catre, feria, feria con él, feriecita con él, foto personal, pero miren esto, miren el precio, no es personal, creo, esto debe ser como débil en la cabeza, y miren el precio, bueno, eso valió en el momento, habría que ver, habría que chequearlo, puede ser que aparezca el precio ahí, pero, está bueno, eso ahí, ok, tenemos que quitarlo 2.40, así que, mirá esta, a ver qué pasa acá, chan 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 chan, algo de bebé, algo, y acá, siguen saliendo más, zapatos fila, unas gués, está bueno esto, gués, ropa, papeles, es que es un peligro, puede haber, cualquier cosa puede haber algo, papeles, están estas acá, qué marca, Michael Korn, Michael Korn, buena marca, buena marca, y no, y zapatos cantidad, cantidad, acá hay más, más de lo mismo, este, ah, la cajita Dior, así que pueden haber algunos Dior, acá, a ver si lo encontramos, vamos a ver, vamos a ver si lo encontramos, Sara, verá, el Sara, o la Sara, estos, a ver si estos son los Dior, estos son Vinci Camuto, pueden ser buenos, no sé, un poco más de luz, ¿qué es? ¿qué es? esto acá, esto, ¿qué son? Skechers, no están buenos, y bueno, nada más de lo mismo, Puma, Michael Korn, sandalias, zapatos, está bueno, después hay que buscarle los par y todo, así que, nada, seguimos antes que, mirá, son las 5 y 25, ya va ahora para, para la sella toscura, así que, lo que queda, ok, vamos a seguir acá, mirá este, mirá este que se ve acá, a ver, no trajimos besita, nada, ya arrancamos mal, ¿qué hay acá envuelto? ¿qué tienen envuelto? ¿cómo vamos? vamos a apoyarlo acá, ¿qué son esos? cinto, cosa de perro, miren, está bueno, está bueno, cositas de perro ahí, sábanas nuevas, más carteras, un letrero ahí, con un cartel, está muy bien, esto con una garrafita, a ver por acá, a ver qué se le ve acá, miren, estaba en esto, se le ve en eso ahí, Adidas, tan bueno, creo que feria, feria con él, esa, también feria, más ropa, sábana, ahí está el amigo ahí, Adidas, acolchado, a ver por acá, a ver por acá, ¿ustedes qué dicen, Azara, cómo venimos? yo creo que bien, yo creo que estamos bien, para ser el primer oficial, hay cosas buenas, miren esta cámara, otra cámara ahí, no sé, puede ser, puede ser, acá hay otra, bueno, sé que eso, también, para chequear, y nada, acá más cositas, miren, está esto, una canilla, está bueno, unos cables, y cosas ahí, ok, queda menos, vamos con esta cosa, esta caja está, que se fondan solas, esta mochila, buena mochila, con soutien y cosa de mujer ahí, toda la mochila está buena, ¿qué es esto? Victoria's Secret, tan puede ser, pueden ser que marchen, tan bastante buena, para eBay, no sé, ahí vemos, después vemos, a ver qué pasa, y mirá por acá, mirá esta, esta está nuevita, creo que hace poco publicamos una de estas, o está publicada, algo de eso, se vendió, no me acuerdo, pero sé que hay una, así que esta, eBay, eBay con ella, esto, una campera, miren esta, qué buena, esta palcheche, un saludo palcheche, que nos vino hoy, esta se la voy a arreglar palcheche, ¿qué más? ahora me dice que no le gusta, nada, nada, ahí, esto, ¿qué es esto? Este trapo, marca, 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 ¿qué es esto? Nada, común, no va, igual hay que tener cuidado, pero, no, creo que no, es nada, no hay ningún Louis Vuitton, nada, me parece, me parece, no sé, y nada, cartera, miren, mirá esta, esta, a ver, esta tiene pinta, sí, a ver, mirá, miren acá, Gucci, mirá, Gucci, y esta tiene pinta, de hacer como de cuero, ¿no? qué le voy a decir, no le voy a mentir, esta sí, aquella creo que no, pero esta, a ver qué tiene acá, vamos a ver si tiene algún código, algo, a ver, no tiene ningún, ah, acá puede ser, acá, a ver, un papel que se le cayó, está nuevita, no sé, no, no tiene ningún código, está bastante bueno, nuevo, va a quedar el suspenso de esto, no sé, la verdad, usted qué dice, bueno, no sé si se da, no puede dar cuenta, a través de la pantalla, pero, tiene pinta, a ver, olorcito al cuero, también, no, mentira, nada, ahí, queda el suspenso, queda el suspenso, de cualquier cosa, les digo si, si es bueno o no, pero, nada, está bien, está bien, hay que quitarlo 2.40, así que, puede ser un tesorito, vamos a ver, a ver qué otra cosa buena hay, miren esta, Victoria's Secret, Victoria's Secret, otra Victoria's Secret, ah, miren, acá estaba el código, ahí, atrás de la etiquetita, ahí, puede ser, ahí, nada, cualquier cosa, en otro video les digo, a ver qué pasó con esto, pero, tiene pinta, pinta, cartera, más cartera, ahí, la caja que se desfondó, y lo que queda ya, vamos, vamos con esas dos ahí, vamos a ver qué hay ahí, a ver acá, antes que nos agarre la noche, está bien, queda un poco de luz, buenas cosas, buenas cosas, hacer, el oficial, estuvo bueno, Champions, esto de acá, zapatito, zapatito, botitas, zapatos, eso, esto, y a ver acá, estas cajas están buenas, esto es panuelos, también quiero ir, a ver acá qué dicen, Versace, por ejemplo, pero, no sé, no sé, no sé si es bueno esto, no sé, la verdad, está como, nada, mirá, tiene un IDI, no sé, no, nada, y miren el, miren el cierre, lo que, y no tiene etiqueta, nada, este, este creo que, este no, qué más por acá, lo hacían pasar, lo hacían pasar por Versace, pero no, no lo es, mirá quién está acá, un Stitch, jeje, qué más, a ver, miren, acá está la otra parte, del Versace, ahí, mirá, Versace, pero, esta vez creo que sos, no sos Versace, sos, Versace con V larga, ropa, ropa, pero bueno, también que lo estamos pasando, medio, bueno, lo estamos pasando, lo estoy revisando, medio que rápido, también, ¿no? puede aparecer algo más bueno, ahí, así que, vea la, la última de cartón, y eso ahí, que puede ser que esté bueno, ahí, puede ser que en la última, en la hora, esté lo mejor, lo bueno, lo bueno, lo bueno, igual salieron cosas buenas, ¿no? mirá, una calza puma, esto es todo ropa, 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 me parece que esto, se va a ir todo en ropa, ¿sí mirá? sí, todo ropa, eso, ok, y la última acá, para el próximo video, sí, mando los saludos, este no, porque le voy a tener mucho tiempo, pero para el próximo, ya también arrancamos con los saludos, guardamos esto, y revisamos la última, ok, mirá lo que hay ahí, miren lo que hay, ahora le voy a mostrar lo que hay ahí, ahora le voy a mostrar, Steve Madden, Steve, ese para el auto, está bueno, una mochilita de Star, unos fierros ahí, esto es como cosa de cocina, ¿verdad? una Michael Korn, cosita ahí, ok, pero miren esto, justo, hoy, hoy llevé uno de estos, justo, y los vendí ayer, los vendí, unos verdes, los vendí en 90, justo, son igual, igual, eran verdes, ¿no? ¿no? y creo que estos son originales, y están, están casi que nuevos, así que, me parece que marcha para ahí, esto marcha, bueno, si está el otro, ¿no? y nada, vamos a terminar ahí, a ver acá, ¿qué hay acá? mirá todo esto, uñas, uñas, ok, para pintarse ahí, y esta, a ver, a ver, y ahora terminamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, mira, vamos ahí, ok, mira acá, otra, otra, pero no, miren, de igual está toda rota, pero no, esto no creo, esto no tiene pinta, de que sea original, aparte está toda rota, aparte de eso, la costurita, ven la costurita, aquí, este, no, no, esto no, aparte está todo ahí, carcomido, no sé, creo que no, casi seguro que no, ¿qué es esto acá? esto es algo de Halloween, está bueno, está bueno, uuuh, storybook, miren la marca, esta, esta es buena marca, creo que es eso, sí, mirá, me acuerdo, me acuerdo de esa marca, puede ser buen bolso, aunque está un poco, miren que está ahí, tenemos que parar acá, rato, por eso, aunque está un poquito carcomida, el asunto, pero no sé, ahí vemos, vemos qué pasa, esto juega, de, hay, mirá, Raywall, justo se me pasaron, ¿y son? ¿son esto? a ver, ¿serán esto? ¿dónde dice, reto? no sé si son estas, a ver ahí, dice cita, no sé qué, no, pero no son estos, dice Ray-Ban, pero no son estos, pírenlo, pero no, no, me parece que no son estos, no dice nada, así que bueno, fue la mague nomás, el estuchecito ahí, pero no, no son esos, ¿son los chicos bonos? sí, pero no sé, mirá, otros lentes, y bueno, más cosas de cocina, un Ray, nada, vamos a tener que terminar ahí, vamos a terminar, la última, vamos a terminar, la última, la última y nos vamos, la última, y nos vamos, a ver acá, a ver acá, ahora sí, ¿qué es esto? ¿Ribox? ¿está todo lo que salieron hoy? los de hoy, están ahí, o sea que están los dos, están los dos, ok, estamos bien, miren, acá están, están los dos, está bueno, está bueno, creo que, bueno, déjenme saber en los comentarios, ahí sí, si les quitamos los dos 40, yo creo que sí, y aparte pueden salir, saliendo cosas, así que, está bueno, esto es ropa, ¿no? esto debe ser todo ropa, puede haber alguna carterita, algo entregrada, alguna, algo, pero, ropa, ropa, estos son, memory, no sé qué, sketchers, sketchers, eso, una almohada, almohaditas, y, y bueno, y no mucho más, a ver esto, mirá, un secador profesional, ahí tiene el código barra, pero, miren, ahí tiene, ahora, mirá, estaba en, ese era el precio, así que, puede marchar para Ebay, buenas, buenas cositas, ahí, hay buenas cositas, esto, y bueno, eso fue, eso fue todo, eso fue todo del primero, cae por acá una cadenita, a ver si se me pasa el tesoro mayor, no, eso fue todo por el primero, nada, hacemos así, guardo todo, y nos despedimos, bueno, se terminó, acá se va el cargadito, el Tony, cargadito, cargadito, otro más que se fue, muchas gracias a todos, por estar del otro lado, ahí como siempre, por preguntar también, por qué no estaba subiendo video, volvimos, este fue el oficial, muchas gracias, nos vemos en el próximo, este va a ser el año, nos vemos, chau,